Guillermo, ¿cómo está usted? Soy Ari Paluch, buen día. Muy buenos días, Ari, y la verdad que ayer fue un día de casi invierno, pero la temperatura estuvo alta y fue todo el tiempo generador de títulos. Exactamente, señor. Bueno, era un día de cierre de alianzas, ¿no? Así que era inevitable que estuviéramos todos muy pendientes. Bueno, yo tengo entendido, y por lo que he leído, por lo que me han contado, que no están muy contentos con esta definición de Pichetto, hay algunos que han tenido alguna discusión medio altisonante con él, probablemente usted también sea una senadora enterriana que se habría enojado mucho. ¿Cómo han tomado ustedes en general y usted en particular esta decisión del senador Pichetto? No, bueno, creo que es una decisión personal, hasta personalísima, la definiría yo. Donde él toma una decisión y prudentemente renuncia a la presidencia del bloque, y bueno, eso hace que dentro del bloque haya un proceso de acomodamiento y que haya que tomar algunas definiciones en este transcurso. Ayer hubo una pequeña reunión con los legisladores que estábamos acá en Capital Federal para hacer un pequeño análisis y dentro de la orgánica del bloque convocar a una reunión la semana que viene, en la que muchos están dentro de un proceso electoral, como el caso de Formosa, Santa Fe, y muchos senadores que tienen responsabilidad institucional dentro de sus partidos en la provincia estaban en el proceso de constitución de Frente y Alianza. Ahora, bueno, esto es todo lo formal, pero tengo entendido que hay rispidez, que incluso hay algunos que consideran que debe renunciar a su banca, Pichetto. ¿Cuál es su lectura? No, no, yo creo que hay algunos que están más... Lo definiste vos como más enojados. Creemos que lo que ha hecho de renunciar a la presidencia del bloque fue un paso importante, algunos plantearon el tema con más vehemencia y otros tratamos de poner un poco de paño frío a la vida interna del bloque. Esta es una decisión personal del senador, creo que a muchos, interna y externamente, ha sorprendido. Bueno, una persona que apuesta, siempre apostó al diálogo y a la construcción institucional. Bueno, hoy creo que vamos a los dos planos. El plano de él, plantear una campaña de caras a octubre y del plano interno, habrá que acomodar algunas definiciones internas, pero tampoco no es tan que el bloque va a dejar de funcionar. El bloque es un bloque institucional que se ha conformado con distintos bloques provinciales. Pero, por ejemplo, es cierto que la mayoría ha considerado, porque no es que ha ido picheto de candidato a vice suyo o mío, ha ido de candidato a vice de Macri y muchos consideran que Macri es el límite, que esta es la cuestión, que políticamente ha tomado un camino distinto al que tomarán la mayoría de ustedes. Sí, sí, no, es eso. Es más, ha quedado claramente ayer en la composición de los frentes electorales, con un peronista, tanto que reclaman al peronismo tres fórmulas con peronistas, dos de las cuales, una decidió renunciar a la presidenta del bloque, otros vinculados, senadores vinculados a otra fórmula, lo que buscamos es consolidar el espacio de trabajo del bloque justicialista, ya con las definiciones de los frentes electorales, donde claramente son propuestas distintas. Hoy, por ejemplo... Es más, es más. Sí. Había algunos legisladores de otras provincias que se habían ido del bloque por diferencias con Pichetto, y están hablando de volver al bloque. Bueno, yo creo que hablan las claras de que se van a fumar, y eso es importante. Estoy hablando del caso de Alperovich y de Tucumán. Claro. Acerca de esto, hay una sensación que, al ser Macri el límite, al no estar satisfechos, y en una nación en la que prácticamente se es de coca o de pepsi, de pollo o de pasta, hay quienes interpretan que el bloque justicialista se vuelve a acercar al kirchnerismo. Yo creo que el bloque justicialista siempre tuvo diálogo con todos los bloques. Esa es la diferencia del senador Pichetto con la senadora Fernández Kirchner. Hay muchos temas que se trabajaron en común, y otros en los cuales había diferencias. Creo que lo que no hay que perder es la responsabilidad que tenemos los senadores, y que tuvo el bloque justicialista todo este tiempo. Bueno, o sea que aparentemente en el futuro entre ustedes y el Frente para la Victoria van a armar un bloque importante de legisladores que va a tener a un gobierno, si Macri fuera reelecto, muy supeditado a las decisiones de ustedes, ¿no? Creo que Macri... Yo creo que hay que esperar el proceso electoral. Bueno, digo, en tal caso, y si por supuesto fuera Alberto Cristina la fórmula, van a estar muy bien respaldados. Yo creo que está a las claras que... A ver, siete frentes electorales... Hay una fuerte... Alberto Cristina es la opción de ustedes, ¿no? Hay una de las opciones, está Lavaña con Urtubey, creo que marca en el abanico del electorado más de un 50% que no quiere que siga Macri. Bueno, pero también hay un porcentaje muy grande que no quiere que venga Cristina, entonces en tal caso deberían irse con Lavaña y Urtubey. ¿Cómo, cómo? Digo, efectivamente, hay un porcentaje muy grande que no quiere que siga Macri, hay un porcentaje muy grande que no quería que volviera Cristina, entonces ahí tendrían que ir inexorablemente con la tercera vía. Creo que siempre... Como has dicho, no quiero repetir la marca de vida... El boca arriba, ¿no? El boca arriba. El boca arriba, ahí está. Ese antagonismo. Yo creo que el partido tiene que jugarse y terminado el partido, tenemos que trabajar para que el país salga adelante, creo que esa es la responsabilidad que tenemos todos. Exactamente. Guillermo, le hago la última pregunta. ¿Usted cree que con renunciar a la titularidad del bloque es suficiente o debería renunciar a su condición de legislador, el señor Pichetto? Lo que tendría que rever es su condición dentro del bloque. Eso es lo que tendría que rever, es lo único. De legislador, no. Bueno, él ya está, no es más, no va a ser más titular del bloque, esto es un hecho. No, no, es la titularidad, ahora las pertenencias. Claro, no, yo creo que va a tener un bloque propio, seguirá, no sé, con los muchachos estos de Cambiemos. Miguel es muy particular. ¿Qué quiere decir eso? Me interesa porque es un hombre que ahora empieza a ser conocido por todos, pero es importante la versión de quienes lo conocen hace tantos años. ¿Por qué considera usted que Miguel es muy particular? Es un hombre con una personalidad muy fuerte, con posiciones muy definidas y no por nada ha conducido el bloque justicialista... ¿Desde el año 2001? ...como posición en este año, con Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner, creo que habla de una personalidad muy fuerte y con muchas capacidades. Le mando un abrazo enorme, Guillermo, hasta la próxima.